Rafael Rojas y estamos aquí para comentarles acerca del grupo de la Eurocopa que realmente fueron partidos emocionantes, disputados, peleados, pero sobre todo muy reñidos en esta fase de grupos que bueno, para mi gusto, la fase de grupos fue muy disputada, muy reñida partidos muy estratégicamente, muy bien cimentados en la parte defensiva no hubo muchos goles en realidad en el partido donde hubo más goles fue el de Hungría contra Portugal que fue un empate a 3 y el partido de Islandia que acabó en el último minuto ganando 2-1 a Austria que fueron los partidos muy emocionantes realmente esos dos y fueron los de la última jornada lamentablemente pero así fue lo que sucedió en esta Eurocopa para mi los grupos que estuvieron más disputados y fueron más reñidos fue el grupo B donde estuvo Gales, Inglaterra y Eslovaquia que calificaron así en esas posiciones mientras que el grupo F fue Hungría, Islandia y Portugal esos tres clasificados de ese grupo más los del grupo B fueron los que realmente dieron mucha batalla en esos dos grupos el B, tanto el B como el F fueron los más disputados y lograr dudas de esta Eurocopa y donde lamentablemente en el grupo F dio mucha vergüenza realmente el equipo de Portugal de Cristiano Ronaldo que pensábamos que iba a arrasar en ese grupo y totalmente fue desastroso una lástima para él y su equipo que pensábamos que iba a estar en primer lugar pero no fue así y se tuvo que ir a los mejores terceros lugares de los cuatro mejores terceros lugares fue como calificó a octavos de final el equipo de Cristiano Ronaldo es una lástima porque tiene mucho potencial este equipo pero si no juegan en conjunto y no hacen una asociación importante con Ronaldo pues difícilmente van a hacer algo interesante en esta Copa de la Euro 2016 donde ya están definidos ya los octavos de final que quedaron de la siguiente manera va Suiza contra Polonia, Croacia-Portugal que ese va a ser un partidazo Gales contra Irlanda del Norte, Hungría-Bélgica, Alemania-Eslovaquia, Italia-España otro buen partido de fútbol sin lugar a dudas Francia-Irlanda y terminamos con el Inglaterra-Islandia increíblemente hubo muchos clasificados sorpresivamente que fueron Islandia, las dos Irlandas, Gales, Eslovaquia y Hungría fueron las sorpresas de esta Eurocopa y que esperemos le den pelea a los grandes del fútbol europeo que yo creo que así va a ser y va a ser muy reñida esta fase de octavos de final hasta la gran final entonces vamos a ver de qué cuero salen más correos así que disfruten mucho de esta Eurocopa porque va a estar muy muy interesante estas fases finales les saludo a su amigo Rafael Rojas y nos vemos en la próxima saludos bye